Ante las graves consecuencias que han generado las bajadas de los ríos tanto en Arica Parinacota como Tarapacá, es que la directora de Coaniquén para estas regiones, Romina Yáñez, tomó la iniciativa de comenzar una campaña para ayudar a los niños de los pueblos del interior que se han visto afectados por estos fenómenos climáticos. Mira, nosotros lanzamos esta campaña el día de ayer con el objetivo de ayudar a los niños de Arica, especialmente de la zona de Azapa y las comunas interiores, debido a las inclemencias del tiempo, donde el río San José azotó duramente ese sector. Nuestra campaña va abocada principalmente en ir en ayuda de estos niños. Hemos estado en contacto con gente de la Fuerza Aérea y con la gente de la Municipalidad de Arica para poder canalizar lo que logremos juntar. Lamentablemente, esto también afectó a nuestra zona, a la zona de Iquique, Tarapacá, principalmente, y también nosotros estamos pidiendo la ayuda tanto para los niños de las comunas interiores de Tarapacá como para los pequeños de Azapa. Una de las características de los chilenos, y quizá la más destacable, es nuestro espíritu solidario. Por eso se espera que esta no sea la excepción de ponernos la mano en el corazón y colaborar con esta campaña que durará dos semanas. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando, principalmente son pañales, leche, ropa, sobre todo ropa de abrigo que ya se acerca la temporada de invierno, ropa de colegio, útiles de colegio y alimentos no perecibles. Ropa de adulto no estamos recibiendo porque, te insisto, nuestra campaña va abocada principalmente a los niños. A ponerse la mano en el corazón, ya, y traer ropa que la gente ya no esté usando, pero se pide, por favor, porque nosotros anteriormente hemos hecho otras campañas y traer las cosas que no les sirven y que tampoco les van a servir a otras personas. Entonces, la idea es ponerse la mano en el corazón y si realmente esa ropa de niños que van a traer cumple una utilidad y va a poder ser utilizada por un pequeño, nosotros la estamos recibiendo acá en la oficina, ya. Igual vamos a hacer un proceso de selección porque la idea nuestra es que la cooperación que se envíe desde Iquique a Ica o la cooperación que se envíe desde Iquique a Tarapacá se pueda utilizar en los pequeños. Desde la oficina, como te decía, estamos conversando con la gente de la FASH que ha tenido muy buena voluntad en poder ayudarnos con el traslado de la carga que nosotros realicemos en Iquique para Ica y allá la Municipalidad de Ica se encarga de poder distribuirla. Su ayuda irá en directo beneficio de los niños afectados, por lo que se pide que la mayor cantidad de gente entregue su colaboración. Esta se puede hacer llegar a las oficinas de Coaniquem en Iquique en calle Aníbal Pinto, esquina Segers, oficina número 2, frente al Liceo A11. Y para más información se puede comunicar al teléfono 53-28-99. ¡Gracias!